Hola amigos de Paso por las Motos, mi nombre es Jorge Coco Castejón y hoy los voy a acompañar para decirles un poquito de las certificaciones de los cascos y de hacerles algunas recomendaciones para todos los que practican el deporte del motociclismo. Realmente las certificaciones de los cascos y la insistencia del equipo técnico en las carreras de motociclismo a nivel nacional tanto de motovelocidad, motocross, enduro y otras modalidades es para recordar de la seguridad de los pilotos. Las certificaciones de los cascos que se están utilizando ahora en este momento son la Snell M2010, esa es una etiqueta amarilla con un código de barras que uno puede encontrar adentro del forro de los cascos. La certificación europea que es SE2205 que es una etiqueta que está cosida en el strap de los cascos y les quiero recordar que muchas veces se da la confusión de que la gente utiliza la certificación DOT, pero DOT es la certificación de Departamento de Transporte de Estados Unidos, esta es una certificación que vale para Estados Unidos para las calles pero no para competencia, por lo que les recomiendo a todos que por favor busquen en sus cascos una certificación Snell M2010 como mínimo o SE2205. Les recuerdo a todos los pilotos la importancia de utilizar casco y la próxima vez que se acerca a un concesionario o una venta de cascos que por favor busquen la certificación más reciente para su seguridad, recuerden que es por su seguridad, no solo es usar casco sino usar una buena marca de casco y que esté certificada, por lo que les recomiendo usar cascos Snell M2010 o SE2205, son las dos certificaciones que en Guatemala y así como en Latinoamérica utilizamos para ver que los cascos cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, por lo que les recuerdo use casco y aquí vivimos la pasión por las motos.